hola amigas hoy les traigo este bonito diseño facilito de hacer este es un diseño que podemos utilizar para el día de los enamorados para el día de san valentín si es bien fácil de hacer con un lado queda como con un labradito y en la uña y trae un brillito plateado es bien fácil de hacer en casita y lo podemos y lo podemos utilizar para esta fecha bien especial las dejo con el paso a paso de cómo elaborar estas hermosas uñas un beso para todas y que tengan un feliz día de los enamorados bueno para este diseño vamos a necesitar aplicar una base fortalecedora como siempre un esmalte rojo un esmalte blanco y otro esmalte escarchado y con escarchitas plateadas y puede ser una de estas herramientas metálicas con punta metálica o un ganchito para cabello también nos sirve lo primero que yo he hecho es aplicar mi base fortalecedora en todas las uñas aquí ya tengo la base lo segundo que voy a hacer es aplicar este esmalte rojo en todas las uñas me aplico dos capas de esmalte rojo esta es mi segunda capita después de haber aplicado mi segunda capa de esmalte rojo con el esmalte blanco lo voy a aplicar en más de la mitad de mi uña lo repaso dos veces si me parece mejor no pasarlo dos veces y con la punta del palito de metal vamos a hacer unas líneas onduladas sobre el esmalte aún fresco así y ahora hago la otra así como entrecruzadas y esto mismo lo repito en todas las uñas y esto mismo lo repito en todas las uñas bueno ya una vez hecho el diseño en todas las uñas tomo mi esmalte plateado escarchado y voy a contornear la parte lateral de la uña así una línea que quede bien gruesita si es delgadita la escarcha la repasamos varias veces hasta que nos quede bien gruesita la uña así y esto mismo lo repetimos en todas las uñas recuerda darle varias pasaditas para que quede bien gruesita la línea escarchada y bien así nos queda este diseñito tan solo es limpiar los bordecitos si nos hemos salido con un copito montamos de removedor y limpiamos los bordes bueno amigas así quedan bueno así quedaron mis uñas de San Valentín la habilidad de los enamorados es un diseño bello y facilito de hacer por nosotras en casita espero les haya gustado chicas mil besos y muchas muchas bendiciones de Dios para todas ustedes no olviden comentar y regalarme su dedito arriba en este video y nos vemos en la próxima chao 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 chao